Punto de Quiebre inicia este reportaje en búsqueda de una de las obras muy importantes del padre Hugo Desensi, como es la Escuela Cooperativa María Auxiliadora en el distrito de Yanama. Para esto iniciamos nuestro recorrido que nos llevaría desde Yungay y siguiendo la ruta por el muy marqueteado y espectacular Yanganuco Portachuelo. Una de las rutas, sin lugar a dudas, de extraordinaria belleza paisajística. El horizonte glacial del Chopicalqui, Pisco, Chacrarraju y Ewandoy nos daban la bienvenida por este paso obligatorio que más adelante también lo haría la pared norte del Huascarán. Llegar a Portachuelo es simplemente contemplar la grandeza e inmensidad que nos ofrece la naturaleza, extasiado por sus cumbres nevadas que nos muestran también el paso indefectible de la factura del calentamiento global. Ya estando en Yanama, nos dirigimos unos metros más arriba y nos encontraríamos con el colegio, taller femenino Don Bosco María Auxiliadora. La arquitectura italiana de piedra, trabajada en su totalidad, se hacía notar, dándole el toque europeo a este bellísimo lugar. En 1982, se crea en Yanama, por iniciativa del padre Hugo Desensi, el taller retejido, donde se prioriza la enseñanza a alumnas de muy bajos recursos. El objetivo, que ellas puedan aprender a bordar, coser, tejer tapices, confeccionar chompas y otras prendas que más adelante les ayudaría a poder desarrollar talento en el arte textil y ayudarse sobre todo en su precaria economía. Acá viven 38 chicas, son de la zona, más o menos, de los casarios más cercanos, así, y también de la ybiscobamba, hasta chacas, también es como acá, son chicas que han pedido de venir, escoquilen, entre las más necesitadas. Viven acá durante toda la semana, hacen escuela secundaria, escuela normal, en la tarde, en la mañana, hacen sus clases, y en la tarde hacen la labor del tejido a mano. Están albergados 38 niños en esta casa, todos huérfanos o con problemas, dificultades familiares, tipo algunos tienen papá, mamá, pero papá es alcoholizado, mamá, problemas, a veces así. Otros son huérfanos de padre o de madre, son bien acogidos. Y algunas familias también que tienen mucha dificultad cuando tienen muchos hijos, ya no logran llevar adelante mandando a la escuela, entonces también se le apoya a ellos también. Ellos vienen de la casa externa, alumnos externos, mientras los demás son internos los que tienen más dificultades económicas en la casa. El trato que aquí se le da a los alumnos es de primera, contando ellos con el alimento y el alojamiento permanente, a su vez la especialización en la rama textil, culminando productos de primerísima calidad, que más adelante serán exhibidos en pasarelas, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Esto es un vestido, ¿no? Sí, la pestaña de los restaurantes. ¿Esto es una cartera? Sí. Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Y lana de qué es? ¿También de alpaca? Sí, es una alpaca, pero es filtrado con lavadora, y hacemos así, tupidas, bolsas, carteras, mochiles, así decimos. Cabe resaltar también la abnegada labor que cumplen los voluntarios italianos, llegados en 1975, fundando la primera misión en Piscobamba. La llegada del padre Hugo al Perú, como párroco de Chacas, hizo que se diera un importante cambio en el modo de trabajar y ayudar a los pobres. Bajo este concepto, el padre Hugo atrajo hacia el Perú a muchos voluntarios que anhelaban ayudarlo en este camino de caridad, y por lo tanto, se abrieron muchas misiones en todo Ancash y posteriormente expandieron estas a regiones como Cusco, Cajamarca, Bucalpa, Lima, entre otros. La operación Mato Grosso también deja una obra realmente espectacular, ya en la misma ciudad de Yanama, como es esta hermosa y moderna iglesia, diseñada especialmente por el padre Hugo de Censi, quien personalmente dirigió la construcción de esta obra, obra sin lugar a dudas con un arte único en su diseño aquí en el Perú, y que le da la prestancia religiosa a este distrito que poco a poco se va levantando de su postergado desarrollo. Dejando ya esta escuela-taller, nos dirigimos al distrito de Anta, el lugar denominado el Taller Bicafedreros. Nos cuentan que allí se trabaja la piedra en su más alta calidad, y se comercializan los productos en beneficio directo de los más pobres de nuestra región y país. Esta planta de tratamiento y comercialización fue creada en el 2006 como un proyecto para el trabajo en piedra, sobre todo el granito. A su vez también, el tallado en sus diferentes formas y requerimientos que el cliente desee. El Taller Bicafedreros También se trabaja el mármol con todo el arte alimentado por esta cultura italiana que a su vez da trabajo a muchos de nuestros compatriotas que ya han sabido asimilar y perfeccionar este arte que por supuesto ya es reconocido a nivel mundial y en nuestra región y hacen elaborados proyectos de alta arquitectura en piedra en muchas de nuestras provincias. Nosotros más que todo trabajamos con lo que es granito. Ofrecemos el granito, o sea, el acabado del granito en cualquier tipo, ¿no? El tallado que ha cortado, listo, para vender con los centros y todo. Y propagamos también con un poquito de margen, algo así. Estos trabajos que ustedes están haciendo acá, elaborando acá, ¿está orientado a qué público consumidor? ¿A dónde está más o menos? ¿Cuál es el público objetivo de este taller? Bueno, nosotros podemos ofrecer esto. Más que todo se ofrece a la municipalidad, es lo cual, o sea, tiene tanta cantidad de trabajo, o sea, más que todo es un trabajo de producción, entonces nosotros tenemos la maquinaria para lograr producir en cantidad de este tipo de piedras. Después, claro, también tenemos particulares, gente que necesita, que quiere repostero de cocina, gradas, mesa, o sea, lo que es, todo por la mayoría es la municipalidad, es que nos piden por grandes obras, o sea, esto sí. Dejamos así estos dos centros de enseñanza y producción con la satisfacción de haber contribuido, sobre todo, al conocimiento de muchos de nosotros sobre la enorme labor que cumple la Operación Mato Grosso, representado y dirigido, por supuesto, por este hombre, como es el padre, Hugo de Censi, que realmente no deja de sorprendernos por el trabajo silencioso y entregado a los más pobres y necesitados de nuestro país. Es muy loable la ayuda que presta la Fundación Mato Grosso en nuestro país. Como hemos podido observar en estos dos reportajes, tanto en la Casa Albergue María Auxiliadora en Yanama, como el Centro de Tratamiento de la Piedra en el Distrito de Anta, ambos con un solo fin, ayudar a los más necesitados.